Buen rollo, sentimientos, ¿qué otras emociones? Buena Onda. En México la llamamos Buena Onda. Sí, o sea, hace a la gente sentir feliz y también todas las emociones que transmitimos, sentimos que son cosas muy honestas, ¿no? No es como que hacemos boom, 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 para que la gente baila y bailamos con nuestros instrumentos, o sea, tenemos ahí mucho ritmo. Ok, por ejemplo, yo puedo llegar con la canción hecho, que lo hago en el baño, con la guitarra y así, muchas veces me salen las canciones en el baño, ¿no? Y voy a la banda y lo montamos. O que Pati le llega con una guitarra y va como ping pong, él pone algo y pone otra cosa, y va a ver, ¿verdad? O puede llegar a una bing con un poco, algo así, como labios. Obviamente eso no está distinto para alguien que toca vientos, para nada. No es un perfuncionista hecho de... Claro, no. Realmente cada canción es única y... Cada canción pide algo distinto. Pues no, nunca, de hecho nunca estamos de acuerdo. Y yo creo que eso es parte de ser en grupo, pero al final siempre usas el oído y al final el oído nada. No, pero la gente, ¿la gente de los tres que componemos o sea, nunca llegamos a problemas, ¿no? No, no problemas, pero hay muchas ideas distintas y hay que probar todas. El truco es probar todas las ideas de cada quien y lo que suene mejor. ¿Los países? Pues yo creo que sí cambia. Por ejemplo, el otro día estuvimos en Portugal y aunque para nosotros, bueno, para mí que vengo de México me parece muy cerca, la gente es completamente diferente. La gente tiene otra manera de sentir la música y es más respetuosa. O sea, en España la gente es muy de desmadre, muy de gritar, muy de saltar. En México la gente se vuelve loco. En México son los fans más fieles, pero también en Madrid tenemos gente que nos han seguido desde que empezamos la banda y son gente muy fiel. Y bueno, depende del país, sí cambia muchísimo. Estuvimos en Praga y fue otra historia. Luego en Sudamérica también, en Perú, pues también es muy distinto. La verdad es que sí tiene mucho que ver con cómo la gente recibe a un artista en cada país. Pues mucha responsabilidad, es mucho trabajo. La verdad es que ser independiente no significa ser más flojo o que nadie te hace caso, ¿no? Realmente todo lo tienes que hacer tú y la verdad es que, por ejemplo, en nuestro caso todos tenemos muchos trabajos. No solo es tocar, no solo es componer, sino hay que llevar cosas aburridas como la oficina, contestar mails, administración, etcétera, etcétera. Pero también nos da la libertad de escoger la música que nosotros queremos. Ser independiente significa que estás libre. O sea, y nosotros que somos artistas, pues es muy bueno porque nadie te va a poner reglas en la música y eso es lo más importante. Esto lo demás es como trabajo extra, pero creo que lo más es como una sonrisa, ¿no? Porque estás contento que estás defendiendo tu barco. No te voy a dar ni un nombre porque odio cuando la gente canta, 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 con risas, las musas. Nosotros somos el ser independiente. Esta fue nuestra única, última fecha en España. Estuvimos en España-Portugal. En agosto vamos a estar en Chicago, vamos a estar en Cancún, vamos a estar en México, vamos a estar muchas fiestas. Muchas, muchas locales, ¿no? La verdad es que estamos de gira constante, nunca dejamos de tocar. Estamos abriendo mercado acá en Europa, estamos abriendo mercado en Estados Unidos y Sudamérica. Entonces, pues no paramos. La verdad es que parece que es volver. Como somos independientes, como lo habías dicho antes, pues es muy difícil. Como no es lo mismo sonar en todas partes al mismo tiempo, luego llegar y el trabajo está hecho. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir al país para poder empezar en promoción. Y la verdad es que, pues, vivimos de promoción y vivimos abriendo mercado, que es un poco lo que hacemos.